Un poco sobre lo que es la planta, sobre esta empresa, lo que tiene montado en el estado de Hidalgo. Ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo, es uno de los sitios más emblemáticos de construcción de ferrocarriles en México. Del año 1998 al 2015, aquí se han construido más de 2.000 locomotoras. También es uno de los sitios de construcción más grandes del país, con 464.515 metros cuadrados. El sitio de la ciudad Sahagún cuenta con una escuela de soldadura. Tiene 5 talleres y 6 aulas para formar futuros soldadores, que se desempeñarán en estas líneas de producción. El proceso de construcción inicia en los departamentos de ingeniería, diseño industrial y métodos, que definen los parámetros e instrucciones para el personal de producción. De ahí, el equipo de partes primarias comienza la fabricación de ensambles menores. El personal de producción, compuesto en su totalidad de mexicanos, es especialista en la fabricación de acero a carbón, acero inoxidable, aluminio y cobre. Los procesos especiales más utilizados son soldadura, enderezado, tratamiento superficial, pintura, pegado, torque, huck bolting, remachado y crimpado. El área de trucks produce las estructuras para las ruedas y posteriormente se fabrican bogies para cada carro. El centro de maquinados especiales realiza una variedad de operaciones mecanizadas con alta precisión, alta calidad y alto acabado superficial. En las líneas 4 y 5, los especialistas producen los ensambles más grandes como cabinas para trenes ligeros. El montaje final es cuando se completa el montaje eléctrico, así como grandes subconjuntos metálicos. Después, se realizan las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. El laboratorio de calidad calibra y prueba todos los equipos de medición que se utilizan en el sitio. El Tren Maya está en manos de expertos.